Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Carlita, 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 Carlita. Yo también voy a sacar mi canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer. Ya sí. Oye, Farid, ¿sabes qué? Después del programa da mucha hambresita, las muchachas están con... Claro. ...mobresita tan flaca. Yo tengo la solución a esos problemas, mi querida Carlita. Oye, ¿no tienes la solución para otros problemas míos también? Sí, sí, eso te lo cuento por interno. Ok, ok, ok. Tengo. Te invito a ti que te gusta tu pollito con tu ensaladita, tu parradita, que tú que te estás poniendo bonita. No sé por qué, ¿ah? Algo me dice. Bueno, te invito al señor Feudal. Ah, que se vaya. Ya te voy a decir, ya te voy a decir. Te invito al señor Feudal. ¿Sabes dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde? En Avenida Perú, 1723 San Martín de Porres, Carlita. Ay, pero si no podemos llegar hasta allá. Ahora que estás en la casa, que estamos grabando, mis amigos, hay que pedir tu delivery en el 530-3514. Así es, señor Feudal, el placer de comer como antes. Y le vamos a dar la bienvenida el día de hoy a mis hijas. Ay, ay, ay. A la orquesta Salsa y Borines de Andy Chávez. Papi, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu casa, como siempre. Ellos son los tres ositos de la copia. Sí, sí, pero ¿cómo? Sí, no, de la salsa. Es más lindo. Veo un detalle, veo que en esta canción hay una protagonista. Ah, sí, pero espérate. Pero quién más... Ahí está, ahí está. Espérate, tienes que ver cuál de las dos era la protagonista. Escúchame. O sea, yo no tengo la culpa de ser guapo. Sí, sí, sí. Oye, qué sojo. De qué sojo con loco. Escúchame así. Y la carnita cobró, no, porque tú sabes que la carnita está conciada. Oye, fue canje, sapo. No, 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 no creo. Mi cumpleaños, van a cantar, mi cumpleaños. Van a cantar, sapo, sapo, sapo. Van a cantar, sapo. Oye, entonces fue la protagonista, ¿no? Por supuesto, no hay más nada. Oye, a ver, quisiera ver un poquito el video, señor director. Yo creo, póngamelo para ver, para comentarlo. Ah, no. Era mi seco cachorría, Anafe, cuando era chibola. Uy, qué inocente, se le ve la carnita. Mira. Ahí está. Si así fuera acá, si así fuera acá. No, no creo. Ya, 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 ya. Pero, pero, si te he dado cuenta, si te he dado cuenta que dice, el tema, el título es La Perdiste. ¿Cómo, cómo? La Perdiste. Oye, será un presagio. Tess. Tess. Ya estamos. Ese es para los que se creen vivos, que creen que a la mujer la tienen ahí, ¿no? Papacito, uno también se cansa y se va. No lo hace eso. Así que los dejamos con salsa y borinque de Andy Chávez y La Perdiste. Esto va para ti. Vamos a darle. Vamos a darle. Cuando menos lo esperaba, usted se equivocó. Cuando quiso humillarla, por eso. Amigo mío, no me pidas un consejo. Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí lavaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que le juraba y lloraba para que no perdonara Pero ya por otro hombre su corazón palpitaba No hay más nada Que sí, que sí, decía que sí lavaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora que te encuentras solo Si la mujer que no amaba Me dice amigo me siento Con el alma destrozante Y la conciencia nublada Que sí, que sí, que sí, decía que sí lavaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Mira cómo bailan, mira cómo gozan Mira cómo está feliz Ella, ella sí vale la pena Y tú, tú aprovechas de ella Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llores El abrazo en el camino Reconoció sus errores Y quedaron como amigos Sabroso ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay, Andy! ¡Sos y borinques, papi! Yo te vi cantando con un sentimiento para alguien especial Sí, 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 para nadie Pero directamente es para nadie Oye, Andy, número de mal, digo, de contratos No, de maltrato Está bajito, acá está bajito, mira 920-127-762 Si me lo permiten, por favor Quiero recordar a toda la gente Que estamos haciendo un homenaje A todas las orquestas peruanas De los 90 Así que estamos haciendo un video Gracias a Rencito Timba Nuestro manager, ahí está Rencito Timba Ahí está muchacho, pero ¿Saben qué? Yo quiero invitarlos a un lugar especial Porque ustedes saben que llegó al Perú Inca Cruceros La mejor agencia de viajes familiares Viaja en un crucero A1 Con todo incluido Y disfruta de las piscinas Cine, teatro, discoteca, restaurante Grandes actividades Y muchísimo entretenimiento Claro que sí Llama al toque Al 923-14-45-59-29 Y aprovecha esas ofertas Que están espectaculares Yo me voy a tomar una con mi esposa Después que me cagas Bueno, yo voy a contratar Tres cruceros para ustedes No se preocupen Gracias, Inca Cruceros Fíralo, eh Gracias, gracias, gracias Gracias, Inca Cruceros Espectacular, eh Bueno, Farid ¿Qué pasó? Continuemos con lo nuestro No, pero gracias a Inca Cruceros Para irnos de viaje De repente Sí, ya sabemos Inca Cruceros Está en el Perú Ya hace todo Te dedico mi canción No me interesa tu canción No seas mala ¿Qué ha pasado con Ámbar? Ámbar, escúchame Yo siempre converso con mis chicas Porque tengo mucha comunicación Y Ámbar, ¿todo bien dentro De lo normal en la casa? Todo excelente en la casa ¿Estás segura? Súper segura Ay, ya mira Bien tímida eres hijita Pégate el micro un poquito más Ya mira ¿Sabes qué? A las que tienen esta cara Yo les dejo una desconfianza Porque esas que tienen La cara de mosquita No, no, aguanta, aguanta ¿Tú has escuchado la frase? Cuídate de las aguas mansas Porque de las bravas Yo Yo creo que en realidad Yo saco cara por mi chica Yo creo que no pasó nada Salte, salte No, ¿qué pasó? Voy a volver a preguntar Porque tú sabes Que yo no pregunto en vano Y si yo pregunto algo Es porque tengo muy clara La respuesta ¿Asegura? Vuelvo a preguntar ¿Qué pasó? Ámbar, ¿cómo te portaste En la casa Soho Colón? Excelente, me porté muy bien Yo le creo Yo sí le creo Ámbar ¿Te portaste bien entonces? Muy bien ¿No has hecho travesuras? Yo me he cortado la verdad No, de verdad Bien, excelente Yo le creo Veamos a continuación El video ¿Cuál? Del ingreso ¿Cuál? De Andrés Castañeda A la casa Soho Colón Y al parecer Encontró el amor ¿Ah, sí? A ver Bienvenido a la casa Soho Colón Bienvenido a la casa Soho Colón Es que tú Escúchame, cara ¿Qué tal mansión? Es gigantesca Hay cositas que uno adquiere con el tiempo de trabajo Los años Pues amigo, los años Bueno Te cuento que el día de hoy Vas a pasar la noche ¿Está preparado tu corazoncito? No sé, me voy a parar el corazoncito No sé, ojalá que no se pare Pero no el corazón Vas a dormir Literal Toda la noche Dormir Vas a pasar la noche con 16 mujeres Pará, pará ¿16 mujeres? ¿Podrás? ¿Esta es la casa de Soho o es la casa de mis sueños? No, es la casa Soho Colón ¿16 mujeres? ¿Podrás? Claro que puedo Mira que me preocupa porque ya a tu edad Ya no estamos pachiquilladas Escúchame, ¿y solo tiene que ser una noche? No puede ser una semanita No, no, no Es una noche Pero no sabes Hasta me han dicho que por acá hay sol y todo No te imaginas lo que te espera Vas a pasar una noche con las chicas Por favor, me las relajas Andresito Porque han estado un poquito estresadas Han estado peleando ¿Por qué no? ¿Qué pasa? La verdad que con tu experiencia Tus años de experiencia Yo sé que ¿Qué vas a conseguir algo? Ojalá Estás soltero, me imagino Soltero Solterísimo Si no queremos problemas, chicos No, 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 no Pensás que te quieren echar a belear Oye, te preocupes Oye, tú tenías que haberte ido Yo no sé qué sacar la fiesta Yo no sé qué sacar la fiesta Hola, chicos ¿Cómo estás, chicas? ¿Qué estás? Hola, chicos Porque tal vez soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal vez soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ahora que dices Si lo nuestro no está bien No está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Un par de horas a solas Que no son ellos para juzgarlo Pero menos otros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice Él llenó mi ser de grises Mi querido André Yo te dije que venías a relajar A la muchacha se ha divertido Pero acabo de ver unas imágenes Porque yo tengo mi oficina Tengo cámaras por su lado Eres una bruja Mirás tanto bonita y cristal Siempre lo sube Y vive una situación Bastante comprometedora con Ámpar Para empezar Ámpar es tan preciosa Como todos se pueden dar cuenta Lo que pasa es que Las mías están tan divertidas Que no sé Las cosas se vieron Además Se fue complicado Poner sus ojos hacia Ámpar Porque todas las cosas Todas están guapas Porque yo creo que Ámpar Tiene como una ángela especial ¿Por qué? Esos lentecitos Ponte los lentes por favor A mí es triste Esa cara intelectual Aparte Se lo paso Siempre estaba bien No es el padre No, es el padre Hasta si te han tío Podrías hacer el padre El tío Andrés Tío, por favor No, ya me he tío ¡Chiquito! ¡Ah! ¡Tú lo sabías! Si no me contaste... No expliques nada porque no queremos escucharte en estos momentos tu versión. Quiero que repitan la imagen de lo que dice ella se portó bien. Pásame la imagen, por favor. A ver, por favor, señor director. ¡Qué bien te portaste! ¿Verdad? Oye, yo entonces ¿y yo qué me porto mal? Sí, sí, pero... Pero veo amor, veo pasión. ¿Se puede conseguir, carnitas, en una noche tener tanta pasión? No sé. ¿Podemos volver a hacer la casa soja? Sí. Después del corte, Ámbar nos va a responder qué fue lo que sucedió con André Castañeda. Pero tranquila, Ámbar, que yo para ti tengo una sorpresa especial. Así, yo también. Así que muy tranquilita la bebe, ¿no? Después del corte volvemos con más de la casa soja. Con ahora aquí en 8 de 40. Ya regresamos con más. No cambies de canal. Ya volvemos. ¡Ambar! 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 ¡Ambar!